Vamos a hablar de cuatro fases de la tos efectiva para tus pacientes. La primera fase es la respuesta nerviosa, es esa información que va de la musculatura hacia los centros respiratorios y la respuesta hacia la musculatura. Previamente a identificar esta respuesta voy a valorar la fuerza abdominal de mi paciente y lo voy a valorar de una manera muy sencilla pidiendo que me simule la tos. Cuando el paciente simula la tos pueden haber tres niveles. Débil, no es capaz de generar la tos efectiva. Débilmente fuerte, me cuesta pero soy capaz de movilizar algo. O fuerte, que es la tos efectiva. En los pacientes que tienen la tos débil vamos a utilizar otras maniobras que ya son de extracción por medio de succión. Pero los pacientes que se encuentran entre la tos débilmente fuerte y fuerte vamos a realizar las maniobras que vamos a ver a continuación. La fase 2 es la fase inspiratoria. Siempre le pido a mi paciente que tome inspiración por la nariz profunda y saque la barrica. Posterior a eso, dependiendo del apoyo o la técnica que voy a realizar, hago contacto manual que sería la fase 3 y finalmente hago la compresión y la exhalación para que se genere el efecto de la tos. Gracias. 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 Gracias.